Hola, bienvenidas nuevamente. Quiero dar mi opinión sobre estos problemas que se originaron en el transcurso de la semana con estos canales que varias frecuentamos. Y digo frecuentamos porque yo también soy consumidora de YouTube. Quiero puntualizar para las que no les ha quedado claro el contenido de mi canal. Es de crítica y opinión. Nada personal con nadie. Simplemente critico o doy mi opinión acerca de lo que a mi criterio no está correcto. Como todos sabemos el problema aquí es que si hay alianzas, que si hay traiciones, que de qué lado estamos y vamos a hablar sobre eso. Cuando supimos del fallecimiento de la señora Caroline yo fui muy clara y honesta en mi postura. Dije que yo no tenía por qué opinar sobre el tema, puesto que yo no soy quién para defender o acusar a nadie sobre este suceso. O sea, ¿es en serio que a la gente no le queda claro con esas palabras que dije? Que después tienen que acusar a uno de que por qué uno no defendió o otros que por qué uno no atacó. Yo no tengo por qué estar del lado de nadie. Yo no quiero inmiscuirme en ese problema porque a mí no me pertenece. Que si realmente pasó, pues lo siento mucho, pobre de la señora. Pero hasta ahí no tengo nada más que decir. Lo que sí es cierto es que todos están sacando beneficio de esto. Están haciendo un circo. Los que acusan como los que se defienden. ¿Por qué acusan a uno de que es traicionero o mal amigo? Aquí no hay amigos. Aquí cada quien trabaja por lo suyo. Y eso está más que claro. A mí me han inventado. Nada menos que si estoy aliada. Que si reclame sin tener razón. Que si ya conocen mi voz. Y que que conozcan mi voz. Por eso ya me voy a quedar callada. Pues están muy equivocados. Y si yo no saco a la luz mis problemas que he tenido con algunos canales. Es porque a nadie le interesan mis problemas. Son míos. Los problemas son personales. Y es porque yo no me creo eso. De que tus amigos son mis amigos. Y tus enemigos son mis enemigos. No. Yo no creo eso. Cada quien tiene lo que se merece. Lo que pasa aquí es que nos encanta manipular a las personas con nuestra supuesta verdad. Y no dejan que ellos analicen toda la situación. Sorry. Pero así es. Y repiten tanto su mentira. Que las personas terminan por creerles. En la semana estuve escuchando a tres canales. Que defendían al Coco Liso y a su marido. Que eran las mejores personas. Que ya cambiaron. O sea. Es en serio. Me quieren decir. Que es mejor. Una persona que miente. Que roba. Que engaña. Que busca todos los medios para sacar dinero. Y perjudicar a las personas económicamente. Es mejor que alguien que se droga. Porque para mí alguien que se droga. Que es vicioso. Se está perjudicando el mismo. No está perjudicando a nadie más. Claro. Después se perjudica al entorno familiar. No al de nosotros. O sea. Es en serio que están haciendo esa comparación. Y diciendo que es mejor persona. Alguien que les roba y les miente. Alguien que solo se está dañando. Si después de este comentario. Insisten. Que si estoy aliada con él. Que por eso lo difiendo. Ustedes son libres de dejar su opinión. La verdad. Solamente yo la sé. En conclusión. Lo que me molesta. O lo que veo mal. Es que aquí todos nos sentimos. Que somos perfectos. Que llevamos una vida perfecta. Como para poder señalar. Y acusar. Y meternos en vidas ajenas. Yo critico. Pero lo que ellos me muestran. Yo no ando rascando. Que si su pasado. Que si su familia. No. Y muchos canales sí lo hacen. Creyéndose perfectos. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos una vida. Y nos hemos equivocado. Como cualquier ser humano. Porque venimos aquí. A darnos aires de pureza. Se ha perdido todo el concepto. De lo que es YouTube. Al menos. En estos canales que estamos. Porque somos algunos. Que estamos en un solo circulito. Atacándonos. Y criticándonos entre sí. Ah. Pero cuidado. Con que se metan conmigo. Con mi familia. Ay. Sí. No. ¿Por qué no? Si ustedes también hacen lo mismo. Qué injusticia. ¿Verdad? Pues entonces. No hagamos a los demás. Lo que no queramos. Que nos hagan. Yo como consumidora de YouTube. Quiero ir a los canales. Que me instruyan. Que me enseñen algo. Que me orienten. También. Que sepa yo algún chisme. Que me distraiga. Que pase un rato agradable. No ir a un lugar. Donde me manipulen. Donde me metan en sus problemas. Y me digan. Que tengo que hacer. O que no tengo que hacer. Que no vayas allá. Que desuscríbete. Que ataca. Que tienes que estar aquí cinco horas. Que tres. Que dos. Por favor señores. No tenemos por qué mentirles. Hay que hablarles con la verdad. Y tampoco tenemos por qué manipularlos. Al contrario. Agradecerles. Que se toman el tiempo. De venir a visitar nuestros canales. Quiero dejar algo bien claro. Yo no estoy aliada con nadie. Tampoco soy amiga de nadie. Tampoco le debo nada a nadie. Ni estoy comprometida con nadie. Yo voy a donde yo quiero. Y si quiero visitar los canales que yo critico. También los visito. Porque obvio tengo que sacar de ahí información. Pero yo lo único que hago aquí. Es pasarla bien. Y no meterme en problemas. Ni nada. Si la gente tiene problemas conmigo. Pues ese es el problema de ellos. Pero yo no tengo problemas absolutamente con nadie. También quiero comentar acerca de la famosa alianza de Jorge, Don Pifas y compañía. ¿Qué les molesta de eso? Ellos son libres de hacer lo que se les venga a la mente. Si ustedes quieren tener alianza. Pues también búsquense unos compañeros para que tengan alianza. Si ese es el problema. Porque ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Nos guste o no. Y que se están atacando juntos a la parejita aquella. Pues por algo será que tampoco son unos inocentes y no nos hagamos tontos. Todos sabemos su historia. Por poco se me olvidaba decirles. Resulta que ahora solamente podemos dar opiniones positivas de las personas. Porque si decimos lo que realmente pensamos, somos dignos de ataque y de crítica. ¿Dónde queda esa libre expresión? ¿Qué? 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 ¡Gracias!